El 65% de los alumnos becados este año en la Universidad Politécnica de Valencia abandonará sus estudios si no obtiene una beca para el próximo curso. Son los resultados de una encuesta en la que han participado 3.400 alumnos. El estudio es una iniciativa de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática con el objetivo de conocer el impacto de la crisis económica entre los estudiantes de la UPV. Este tipo de encuesta también nos hace ver la fragilidad del sistema social en estos momentos con el que está España y que la universidad también tiene una parte de responsabilidad. La universidad tiene unos medios que podemos llegar hasta donde llegamos, los medios económicos, pero sí que es parte de nuestra responsabilidad social el preocuparnos, el dar respaldo, el ayudar a nuestros estudiantes, el denunciar este tipo de situaciones allá donde vayamos, a las más altas instancias. Según los datos recogidos, un tercio de los estudiantes encuestados recibe actualmente algún tipo de beca. Ayuda que para el 43,5% de ellos es inferior al 75% de los gastos. Además, uno de los progenitores de la mitad de los alumnos becados actualmente está en paro, sin recibir prestación económica alguna. La situación no es nada optimista porque el 58% de los encuestados considera que la economía familiar empeorará el próximo curso académico. Sin embargo, ante la misma situación económica, en caso de recibir la ayuda, el porcentaje de intención de abandonos se reduce a un 1% del total de encuestados. Los datos de este estudio se encuentran a disposición de toda la sociedad y se pueden consultar a través de la página web de la Universitat Politècnica de València. Los rectores pertenecientes a la Comisión Permanente del Consejo de Universidades se reunieron ayer con representantes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a los que han trasladado en nombre de la CRUE su rechazo al proyecto de Real Decreto de Becas. Desde la UPV, el rector espera al informe del Consejo de Estado que se reúne hoy. Pensamos que con 5.5 también se debería tener acceso a cuantías para optar a movilidad, a ayudar al estudiante a tener una ayuda adicional para su sostenimiento. Pero bueno, este es el borrador que sigue siendo borrado porque el ministro tampoco lo ha cerrado. Ayer simplemente expresó que va a ser sensible a recoger esa bajada en la nota de los alumnos que llegan a la universidad, pero no ha dicho rotundamente el 5.5 aún. Todos hemos asumido y desde su ministerio ha salido que sea el 5.5, pero no está definido. Desde la CRUE, los rectores proponen al Gobierno incrementar los presupuestos para becas o si no, prorrogar el próximo curso el Real Decreto actualmente vigente. 14 años de investigación y más de 100 personas aportando su ingenio. El Instituto Itaca hace un paréntesis de unas horas en su actividad para trabajar la comunicación interna y dar a conocer entre compañeros sus propias líneas de investigación. Esto nos está permitiendo conocer qué hacen los distintos grupos y poder aprovechar ese conocimiento intenso que tienen algunas de las líneas, sumarlo a otras líneas para hacernos más potentes. A lo largo de toda la mañana se han expuesto los últimos resultados del Instituto en sus diferentes áreas de especialización, un total de 11. Desde el desarrollo de tecnologías para mejorar la salud y el bienestar de los ciudadanos, la bioingeniería o las redes de banda ancha, hasta sistemas tolerantes a fallos, microondas o redes de sensores y sistemas empotrados. La jornada se ha estructurado en dos partes. Los responsables de diferentes proyectos los han expuesto a sus compañeros y además los doctorandos de Itaca han expuesto una serie de pósters. El director general de Universidades de la Generalitat Valenciana y el rector de la UPV han inaugurado la jornada. Son muchos los miles de millones de euros a destinar en los próximos seis años en Europa. Nosotros tenemos un sistema universitario muy importante, potente, al cual destinamos muchos recursos económicos cada día, del cual recibimos mucho trabajo y buen trabajo realizado y ahora toda esta maquinaria que es fruto de la inversión y el trabajo entre todos estos años hay que ponerla en valor. Desde la Generalitat se están describiendo acciones concretas para la demanda de proyectos de investigación tanto a nivel nacional como europeo. Además, el rector de la Universitat Politècnica de València ha avanzado que se está trabajando en un proyecto conjunto como institución académica que se presentará a Horizonte 2020, el séptimo programa marco de investigación e innovación para el periodo 2014 al 2020. Va desde estudiantes a investigadores en líneas de emprendimiento, innovación, proyectos de investigación aplicados, que es lo que va a apoyar y ahí la Universitat Politècnica de València puede hacer mucho. Como palabras del conseller, un tractor importante para esta universidad, que se aclutine en torno a ella empresas e instituciones motivadas por la innovación que es lo que persigue la estrategia RIS3. A lo largo del mes de julio se trabajará esta propuesta. El calor no frena la actividad de UPV Televisión. Al estreno hace dos semanas de Jazz Valencia, una agenda de ocio dedicada a nuestros estudiantes extranjeros se unirá en Julio Brainquiz, un nuevo microespacio de divulgación científica que responde a preguntas que nos permitirán conocer mejor cómo funciona nuestro cerebro. ¿Cuáles son las preguntas que más se hace la gente sobre el cerebro? ¿Cómo detectamos cuáles son esas preguntas? Nos metimos en Google, buscamos cerebro y estas preguntas a las que da respuesta Brainquiz son las mismas que te aparecen cuando haces una búsqueda de Google sobre nuestro cerebro. Para responder a las preguntas se ha contado con la colaboración de investigadores del Grupo de Informática Biomédica del Instituto Itaca de la Universitat Politècnica de València y médicos del Servicio de Daño Cerebral y Neurorehabilitación de Hospitales Nisa. Brainquiz es una serie de cinco programas producidos por la Unidad de Comunicación Científica e Investigación de la Universitat Politècnica de València y Mediano Media. Está financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Economía y Competitividad. UPV Televisión estrena Brainquiz el lunes, día 1 de julio, a las 12.45 horas, con reposición cada ocho horas. Y también el lunes comienza una nueva temporada de Evingut a Parlar del Meullibre. Es el programa que presenta las publicaciones del editorial de la Universitat Politècnica de València de la mano de los autores de los libros. Comienza también el lunes 1 de julio, a las 12 y media. Soy Alex Hultado y soy antiguo alumno de la Universitat Politècnica de València. Este año, al adelantarse al mes de julio la convocatoria de septiembre de las pruebas de acceso a la Universidad, se ha establecido una preinscripción única, pero con distintos plazos, según las circunstancias del alumnado. Los que se han presentado a las pruebas de acceso a la Universidad en este curso, en la convocatoria de junio, pueden preinscribirse hasta el día 5 de julio. Los alumnos que acudarán a la convocatoria de julio de las pruebas de acceso a la Universidad tienen que completar la preinscripción del 9 al 14 de julio, ambos inclusive. Estos estudiantes elegirán los grados que prefieran cursar antes de conocer la nota de selectividad. El resto de estudiantes, incluidos los alumnos procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea, realizarán la preinscripción del 17 de junio al 12 de julio, ambos inclusive. En el caso de aquellos que ya disponen de nota de acceso porque aprobaron las PAO en años anteriores, porque tienen una titulación universitaria o porque han superado las pruebas y los procesos de mayores de 25, 40 y 45 años, el plazo de entrega de la preinscripción se ha ampliado hasta el 5 de julio. ¡Gracias!